As against Amber Heard, we the jury award compensatory damages in the amount of 10 million dollars. ¡Es Johnny! Por fin después de tantos días de espera, el jurado falló. Este miércoles a favor del actor Johnny Depp. Esto sucedió después de que Johnny iniciara una querella legal en contra de su ex esposa, la también actriz Amber Heard, quien lo había señalado de haberla tratado mal físicamente y aprovecharse de ella. Ahora el jurado le otorgó al actor una indemnización de 15 millones de dólares. Asimismo se falló a favor de la contraquerella legal de Amber, luego de que el abogado de Johnny Depp calificara sus señalamientos como no ciertos. Por esta razón el jurado le otorgó a la actriz 2 millones de dólares como indemnización. Para poder llegar a este veredicto el jurado civil, integrado por 7 personas, tenía que alcanzar una decisión unánime. Ellos estuvieron deliberando aproximadamente por 12 horas, a lo largo de 3 días. El jurado de Virginia tomó la decisión de que Amber Heard tendrá que pagarle 10 millones de dólares al protagonista de la película Piratas del Caribe, por daños compensatorios y además otros 5 millones de dólares, por daños punitivos, lo que sumó en total los 15 millones de dólares. El grupo de 7 personas encontró que las declaraciones de Amber acerca de su matrimonio y lo que supuestamente le había hecho Johnny no eran ciertos y que ella, según las palabras del jurado, actuó con mal d*** real. Toda esta querella legal comenzó por un recurso legal presentado por Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard después de que ella en 2018 publicara una columna en el periódico The Washington Post, en la cual ella se identificaba como b*** de abuso doméstico. Sin embargo, en este escrito, Amber no decía el nombre de Johnny Depp, pero todo aseguraba que estaba hablando de él. Los abogados del actor de 58 años de edad alegaron en el tribunal que los señalamientos hechos por Amber no eran ciertas y que además habían hecho que la vida de Johnny se viniera abajo. Por esta razón, ellos pedían 50 millones de dólares para resarcir ese mal. En el momento en el que Amber Heard y su equipo legal supieron de esto, ellos iniciaron una contraquerella legal en contra de Johnny y su equipo por 100 millones de dólares, argumentando que la querella legal de Johnny era precisamente difamatoria. Cuando terminó la lectura del veredicto final, en la cual en pocas palabras podemos decir que Johnny Depp ganó, Amber Heard rápidamente se fue a redes sociales a escribir el siguiente mensaje. La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Tengo el corazón destrozado porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia, desproporcionados de mi exesposo. Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a estos momentos en los que una mujer que hablaba y denunciaba podía ser avergonzada y humillada públicamente. Es un retroceso para la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio. A lo largo de todos estos días de juicio, en el caso Johnny Depp contra Amber Heard, muchísimas personas se fueron del lado de Johnny precisamente por las pruebas presentadas, en las cuales Amber siempre mantenía actitudes bastante fuera de lugar en contra de Johnny. Sin duda alguna, este fue uno de los juicios más vistos por todo el mundo, ya que muchos de nosotros estábamos al pendiente, tanto de las declaraciones de Amber como las de Johnny, así como las pruebas presentadas por sus respectivos equipos legales. Ahora las personas aseguran que no solamente Johnny ganó este juicio, sino que por fin pudo recuperar esa reputación que Amber Heard hizo que se viniera abajo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.